Bueno, ¿qué les parece si hacemos unas milanesas empanizadas? Si tienen molcajete es mejor que utilicen esto para moler ajo, nuestra pimienta y nuestro comino. Vamos a utilizar pocas cantidades para medio kilo de bistec. Vamos a licuar también nuestros dos huevitos. Vamos a retirar esa cascarita. Bueno, ya la retiramos. Vamos a poner un chorrito de aceite, muy poquito. Eso nos va a ayudar para que nuestro pan se pegue muy bien. Eso va a evitar que el pan se desprenda cuando los tengamos que freír. Pues vamos a licuar muy muy bien esto. Ya que tenemos licuado todo, vamos a vaciarlo a los bistecs. Y con nuestras manos limpias vamos a revolver para que se impregne bien todo. Olvide decirles que también deben de ponerle sal al gusto antes de licuar. Vamos a impregnarlo bien, bien, bien. Aquí es medio kilo de bistec de puerco y solamente utilicé dos huevos. Fue más que suficiente. Ya que está bien impregnado, vamos a proceder a empanizarlos. Vamos a poner pan bimbo en un plato para empanizar nuestro bistec. Vamos a poner de uno por uno y lo vamos a ir empanizando. Bueno, aquí ya le vamos a dar vuelta. Al ocupar las dos manos pues va a ser más fácil para ustedes. Acuérdense que yo grabo y realizo. Vamos a comprimir muy muy bien para que se pegue muy bien nuestro pan molido. Lo vamos a pasar a otro platito. El que ya está listo. Para poderlo freír. Y así vamos a hacer todas las piezas. Ahora vamos a llevar nuestra milanesa. Ahora ya es una milanesa a nuestro aceite. Les recomiendo que el aceite esté bien caliente para que no chupe mucha grasa. Porque si lo tienen medio tibio, su bistec va a tener mucha mucha grasa. En cambio que esté ahora sí que hirviendo de caliente, se va a cocer más rápido y se va a impregnar menos de aceite. Ya lo volteamos y miren que rápido se doró nuestro pancito. Y el bistec igual, no crean que nada más el pan es el que se dora y el bistec queda crudo. No, porque como el aceite está muy caliente, se coce todo. El bistec se coce muy bien. No queda crudo. Igual después lo vamos a poner en un escurridor. Ya que lo saquemos en un platito con un papel que absorba. Ya sea una servilleta, servilleta de papel o con lo que ustedes gusten, escurrir sus milanesas. Aquí ya salió nuestra milanesa. Si la pueden ver. Muy bien cocida por los dos lados. Y la vamos a dejar para que escurra la grasita. Aquí ya estamos cociendo las demás. Pues ya están aquí nuestras milanesas. Vamos a proceder a servirlas. Las vamos a acompañar con un espagueti verde. Que ya en otro video les voy a dejar la receta. Por si se les antoja y quieren saber como lo hice. Milanesa acompañado con un rico bistec en salsa de chile poblano. Espero que lo disfruten. Y ya por ahí les dejé el video del espagueti. Buen provecho y gracias por estar en la cocina de Mimi.